Aquí todo parece Es estar igual Nada ha cambiado La vida que sigue Su camino Igual que siempre El reloj no ha dejado De girar La hierba crece El sol que se mete En mi ventana Como si nada Nadie parece Comprender que ya no estás Que te has marchado Y que ya no regresarás Como es posible Que la vida Siga igual Que nadie sepa Que está solo tu lugar Y que yo me siento mal Sin ganas de luchar Sin ganas de nada Aquí todo parece Es estar igual La misma cama El viejo teléfono callado Que el tiempo pasa Nadie parece Comprender que ya no estás Que te has marchado Y que ya no regresarás Como es posible Que la vida Siga igual Que nadie sepa Que está solo Tu lugar Y que yo me siento mal Sin ganas de luchar Sin ganas de nada Buscando respuestas En la almohada La puerta cerrada Contando las noches Que le pasa La luz apagada La luz apagada Y tú que no llamas La puerta cerrada La luz apagada ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no te llamas? ¿Por qué no regresas?